...entrega al señor Gobernador del Departamento de Caldas, Guido Echeverri Piedraísta, al señor Alcalde José Darío Ramírez de Manzanares. Hace entrega de siete aulas digitales. Hace entrega el señor Ministro Diego Molano al doctor Luis Sandro Giraldo Castrillón, alcalde del municipio de Marquetalia. Entrega cuatro aulas digitales. A continuación, el señor Alcalde Jairo Antonio Ríos Carmona entrega a la mesa principal un detalle por parte de la Administración Municipal, una artesanía elaborada en madera típica del municipio de Pensilvania y un café elaborado por los campesinos de la vereda La Linda, con regimiento de San Marietta.